Como se lo informé, por decisión unánime, Genaro García Luna fue declarado culpable de los cinco cargos que le imputaban en la Corte en Nueva York. Tres de tráfico de drogas, uno por delincuencia organizada y uno más por falsedad de declaraciones. Esta decisión unánime de los 12 miembros del jurado llega luego de tres días de deliberaciones. El 27 de junio, el juez Brian Cogan dará a conocer la condena contra el exsecretario de Seguridad Pública. Y tras este veredicto, los fiscales rechazaron dar declaraciones a mis compañeros reporteros que cubren el caso desde hace ya más de un mes. Pese a la insistencia, nada, ningún comentario, ninguno de ellos.